o sea que su de tanto que hicimos nosotros se nos olvidó que la daire nos iba a venir a ayudar fíjense que aquí tenemos a aquí tenemos a la daire ese pantalón no es tiña pero no pero se ve ya viejito cuando me lo pongo porque como que se fue la tinta mucho sí y por gusto pagar mucho dinero bueno ventile la daire ayer antier se fue a vender con mi tía y hoy se vino aquí con nosotros como estuvo la venta de alguien buena la silencio no hay mucha gente no hay mucha gente ah puchica entonces fíjense que ahora la daire me va a llegar esta lavadora está haciendo esta lavadora está haciendo un trabajo enorme créanme que bueno al menos nosotros nunca habíamos tenido una lavadora pero ahorita que el que se hizo posible esta lavadora ayuda pe no para las del mene uu chica seco allá está la tablet la tablet la tablet y para dónde lleva la playera la tablet ya está pues si entonces Las lavadoras ayudan Bastante, bastante Y que bueno que nosotros tenemos espacio Aquí, ven Porque Este, se puede atender la ropa Y está bien limpito ¿Dónde la vas a llevar? Tráelo Yo pensé que pesaba Bueno, ven Ayer nos vino producto Miren ustedes Escuela Hoy no vas a ir a chambear a otro lado No, hoy no vas a ir ni mi tía Miren, hoy es un lunes Y cada quien con su rutina Porque honestamente Si no hacemos así No hay nada tan bien Como hacen las gallinas Ojalá y algún día Estos palitos se nos vayan para arriba Que sombra Ese palo de mango A ustedes les hace una sombrona Miren nosotros sembramos Dos palos de mango Pero Lamentablemente Ya me volé uno Ahorita sembré otro Ahí mismo Y miren aquí Arán chucha ¿Qué es? ¿Cómo le quedan las camas allá? La gente Algunas personas estaban diciendo Que por qué no Le dejamos esa cama Viendo para allá Y ahorita les voy a explicar esto Esto no se hizo para allá Hoy está viendo tele Esto no se hizo para allá Porque les expliqué ese día Esto Topa Topa Aquí Y definitivamente No se puede abrir la ventana No que esto hubiera quedado mejor para allá Para eso ¿Va que sí? ¿Para allá? Adelante Ajá ¿Para allá? Pero por la ventana Topa Ajá Miren el espacio de aquí Ah sí Aquí Para allá Tiene bastante espacio Demasiado Y por la cabeza Esto No puede Se puede abrir la ventana No puede Pero hoy sí le entra aire Ahí sí le entra aire Está bien rico así Hoy sí le entra bastante aire Ese es el mayor problema Entonces Por eso mismo Sí Es que a mi mamá no se le dio vuelta Y se le puso para allá Ajá Entonces Les explico esto Porque Ya ve que la gente siempre mira los videos Y agradecemos sus comentarios Porque a veces nos sugieren Para ver cómo queda bonito Eso ¿Va? Miren Y aquí le quedó más espacio a mi mamá Así, ¿ve? Ah sí Miren Hasta más amplio Le quedó aquí, ¿ve? Para dormir Y para ver tele ¿Va? Ahí está viendo tele mi mamá Y Miren qué novelazo Anda viendo mi mamá ¿Ve? Porque más tarde Nos vamos a vender papas Hoy sí vamos a vender Así que a las tres nos vamos Sí Sí, porque El miércoles No vamos a vender Ah no Vamos a ir a la fiesta Este mes Solo vamos a vender hoy Y mañana Nos invitaron a una gran fiesta Ustedes Si queremos participar Porque Bueno Aquel es amigo mío Y lo consideramos bastante bien ¿Va? Sí Amigo y como Como familia Nosotros que con él Son primos Sí pues Vamos a Vamos a Vamos a ir con mi mamá Vamos a ir todos Vamos a ver qué tal nos va Un rato Y nos venimos a dormir Ay Dios Va Entonces ¡Oh tesoro! Qué bonito se mira aquí El cielo realmente ¡Uy! Espejadito Claro Y el palito de Cuchini Por el vuelto Qué lamentable eso Va Puchica No solo que No solo que en la mano Teníamos el Cuchini Sí Y no pudimos lograr nada ¿Qué van haciendo tesoro? Uno no sabe lo que hace Y lo que no hace ¿Qué van haciendo? ¿Tamalito? ¿Tamalito? ¿Tamalito del cuajito? Sí ¿Tamalito del cuajito? Sí ¿Tamalito? ¿Qué va a ser mi vez? ¿Tamalito tesoro? Ay Dios mío El tesoro Ay tan malo Mi padre A ti del cielo A mí tan más raro ¿Listo no hay? Sí Tan más raro Sí hombre Uy chica Seco Seco anda guapo Porque se va a ir conmigo ¿Ah? Espérate Así ve Anda así pues Seco ¿Ah? ¿Dónde vas Seco No sé ¿Ah? No sé Ahí ve No sabes No ¿Y por qué no sabes? No sé Se va así conmigo Bueno Entonces el oficio El oficio Ya desayunamos Esperate que ahora vamos a radio Ya Ya desayunamos Rapidito cuando hay mano va Ajá Es que fíjense que tengo bastante Que se me está llegando La fecha Estoy algo preocupada Esas costinas son para fin de año Se supone No Para el otro mes El principio de diciembre Yo ya ve Sí pues prácticamente Te quedan días Sí Ajá Entonces Como nadie viene Yo le digo Que me digan Él Venga Ayer ya no la ve Me puse a coser Ayer puedo abrir Ya Ya Me puse a coser Este Y ya no Ya no la ve Esto Por eso Ahora se me tomó la ropa Pero lo bueno Fíjense que La costura Normalmente A mi esposa Le deja sus centavos Pero eso Significa mucho trabajo Sí Hay que ver a los niños Y Y es que la muchacha También nos echa la mano En el otro lado Dije Si no Y Dios bendiga a mi hermano También que siempre Nos está apoyando con ella Siempre nos echan Ajá Entonces Por ahora La Dairi Está ayudando a mi esposa Ajá Y Ya vamos hasta terminar De pilla En la cocina Ya Lo que pasa Que como acabamos De desayunar Ya viene la hora De la muerte Este Ya En la casa Vamos a ir a vender Sí Hoy sí tenemos El día cargadito Y la verdad Que nos sentimos bien Porque fíjense Que si nosotros También nos sacamos La venta Consideramos De que no entran Los dineritos A la bolsa Entonces Todo peor Andy Así no Vaya Para chiquitillo Por ejemplo ¿Qué estaba diciendo yo? Ah Por ejemplo Si nosotros No hacemos eso posible Hagan de cuenta Ustedes Que como Mayormente hoy Todo está carito El dinero Se va De voladita Entonces Necesitamos siempre Vender Y mantener Los centavitos Comer Y mantener El negocito Va ¿Qué? Si yo Ah No hombre Si uno no se pone A las pilas Ay Dios Entonces Vamos a A dejar esto Tenemos la papa Ve que ya Va para afuera Esa papita No se aguanta Para ver No se pasó Lavaron Chamarras Va Si pues Vaya Por una El sol Está muy bueno Ahí Con eso Del cuchín Pero con otra Para mediodía No se aguanta Al solito Miren Como se mira El sol Así Ve Ahí ve Tremendo Espérate Yare Yo te voy a amarrar La cinta Pero Dame un poquito De tiempo Porque eso es así Viro Pego Pues Vaya Apetezó Hoy me voy a llevar Al Yare Porque voy a ir A hacer un trabajito Y quiere irte Conmigo Lo único Que él no sabe Que a donde vamos Así es de que Cuídense mucho Nos vemos Vamos a continuar Hasta el rato Nosotros vamos a ver Que otra cosa Les podemos mostrar Por ahí Y Dios bendiga A toda la gente Que siempre está Pendiente de nuestros Videos Y ya saben Suscríbanse Y nos vemos En la próxima